que le doy en la casa de los famosos gomitas quiere tener el amor de agustín y bueno ella quiere seguir conquistando lo sin embargo lo que es ricardo le menciona que pues tiene que tener resiliencia y tiene que realmente esforzarse le menciona te voy a decir el secreto de todos los gays un gay siempre se esfuerza y consigue lo que quiere un gay siempre va a estar insistiendo hasta conseguirlo por lo cual le menciona gomita que pues si sea un poco más intensa con agustín sin embargo a gomita no le ha gustado que pues agustín esté cerca de gala y sobre todo las formas como le estuvo bailando en la fiesta por lo cual gala le dijo agustín no creas que te salió por lo que tenemos y agustín qué cosa haciendo referencia que pues él no cree que tenga algo con gala realmente pero gomita pues simplemente quiere algo con él y ahora quiere llamar la atención por lo cual pues le sugiere lo que es ricardo esconderle una camiseta simplemente en forma de broma para captar su atención y bueno pues lo que ricardo le dice es que también tú jota te quedaste bailando solo en una esquina en vez que estuvieras con nosotros ahí y bueno pues simplemente como pueden agarrar lo que es el saco se lo llevan para tratar de esconderlo pero quieren llevar la regadera sin embargo dicen que no porque ahí los hombres acaban de original viviera asqueroso por lo cual ricardo menciona que gatos y bueno simplemente están buscando qué forma llamar la atención de agustín por parte de gomita así que como puedes ver pues es un tanto insistente gomita por agustín bueno de mi parte sería todo nos veremos en un próximo vídeo